Esta vida no es más que un puzzle, al que le faltan piezas Depende de la que elijas, de cómo dirijas tus riendas Irás tomando unas gotas, pero cuida, no todas encajan Cuida la que eliges y cómo la encuadras Porque de quererte a vierte hay un paso y pocas palabras Así que tú sabrás la que eliges, lo que escoges, lo que deseas Y cuáles son tus metas Comprenda lo que haces a cada paso que das Cada palabra que le digas ya no la dirás Cada sentimiento que expreses jamás lo expresarás Pensando que autos como actúas